Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Bienvenidos a este segmento deportivo para hablar de lo acontecido en las últimas horas. Hubo básquetbol, jugó libertad, hubo fútbol, jugó unión y de esto hablaremos en un momento nada más. Pero previamente, como lo hacemos siempre, presentamos este bloque deportivo a través de Tao Indumentaria que hoy nos viste con esta muy bonita chomba, por cierto, y con un jean elastizado, muy cómodo, todo de la marca Weiting y nuestras habituales zapatillas chipre que estamos presentando justamente en las imágenes. Tao Indumentaria, acercate, 9 de julio 35, aquí en nuestra ciudad de Sunchales, las mejores marcas, las más exclusivas, A Positivo, Blue Makers, Weiting y ya sabés, por supuesto, sacos y pantalones de vestir versátil para este fin de año, bermudas de jean, mallas para el verano. Bueno, todo lo que tenés que buscar para la temporada primavera-verano lo encontrás en Tao Indumentaria el 9 de julio 35, el agradecimiento de siempre por confiar en nosotros. Dicho esto, nos metemos en lo que tiene que ver con el informe deportivo y lo que ha dejado la presentación de Libertad. En la noche del día martes, fue victoria para el equipo de Facundo Müller ante la unión de Formosa 104 a 66, para quedar a un pasito del Super 4 que se va a disputar 21, 22 y 23 de diciembre en el Estadio Obras, allí en Capital Federal, casi, casi festejando la Navidad, casi, casi en la Nochebuena Libertad, ganando un par de partidos más. De los 4 que le quedan, se asegurará justamente una plaza en ese torneo que va a coronar al mejor equipo de la primera fase de esta temporada. 11 triunfos y 3 caídas en 14 presentaciones. Lo del martes fue un paseo triunfal, 21 puntos de Brucino, 12 de ellos en el tercer cuarto, 15 de Aluati, 14 de Hobson, 13 de Zaglietti y de Cheney. Buen aporte desde el banco de Ceruti, Ingrate y Bildosa. Un partido redondito para Libertad luego de 10 días de descanso. El equipo defendió con mucha agresividad y atacó con muy buenos porcentajes. Anotó 15 triples, 55% en dobles y 15 de 15 en libres. Una victoria de principio a fin para el conjunto de Calle Ventellano. Sábado se presenta en Santiago ante Quimza, el lunes frente a Olímpico en La Banda y la próxima semana 26 y 28 contra Sionista y Atenas de Córdoba aquí en Sinchales para completar la primera fase del torneo en la Conferencia Norte. Hablando de fútbol, anoche se puso en marcha la quinta fase del torneo federal. Unión abrió su serie en Salta y perdió. Frente a Gimnasia y tiro 1 a 0, el único gol del partido. 6 minutos del segundo tiempo, el Nibi. Diego Núñez, el ex delantero de San Martín de Tucumán. Victoria importante para el equipo. Algo porque saca esa pequeña diferencia que buscaba para viajar con más tranquilidad a Sunchales. Serie totalmente abierta. El lunes se define la historia aquí en Sunchales en el estadio de la Avenida Belgrano. Si Unión gana por cualquier resultado, por más pequeño que sea, estará accediendo a las semifinales de este reducido por el segundo ascenso a la B nacional. Hablando de básquetbol asociativo, se están cerrando los torneos de inferiores. En U15, el sábado, en la Fortaleza del Bicho, Unión se consagró campeón. Ganó el cuadrangular en la final, superando a Libertad 63 a 54. En U19, el campeón fue Libertad en Rafaela, en el estadio de arquitecto Lucio Casarín de Atlético. Primero en semifinales le ganó a Unión 78 a 54. Y luego, en la final aplastó a Independiente 73 a 48. Habrá final absoluta. Entre Libertad y Unión se pone en marcha esta noche en el Hogar de los Tigres y va a proseguir luego en la Fortaleza del Bicho. Es al mejor de tres partidos. Cancha de Libertad, Cancha de Unión. Y en caso de haber un tercer encuentro, otra vez en el Hogar de los Tigres. Unión campeón de la apertura, Libertad campeón del clausura. Se busca al mejor equipo de la temporada en categoría U19. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.